Particularmente la ruta a Esquel, se registraron dos accidentes, un Sandero Steepway tuvo un vuelco, aparentemente hizo hielo, puede haber ido a una velocidad un poco más elevada de lo normal y perdió la estabilidad sobre la cinta asfáltica y terminó volcando. Otro hecho es similares características, pero de Teca, 16 kilómetros hacia Trelew, también pierde estabilidad el vehículo, se va sobre la banquina, y bueno, ya sobre la banquina tenemos un poco de hielo, tenemos un poco de tierra suelta porque ha estado nevando y sobriendo y terminó volcando. En unos 80 kilómetros de Comodoro nos encontramos con un vehículo Iveco, murió la banquina, la banquina con todas las condiciones que les comentaba, hizo que el vehículo perdiera estabilidad y volcara. 30 kilómetros de Garayalde nos encontramos con un vehículo Crosshawks que también había volcado, por sus propios medios trataron de llegar hasta Garayalde, donde fueron atendidos por personal de esa estación, digamos, de salud. Salimos de Garayalde hacia la ciudad de Trelew y a unos escasos 10 kilómetros nos encontramos con una Chevrolet también que acababa de volcar. Hay que ser prudente, en la zona entre Comodoro y Garayalde estaba nevando poco, pero estaban las máquinas trabajando, cuando digo máquinas alrededoras. En estas cuestiones, más se sabe que pudiera haber una falla mecánica, nosotros apuntamos a la que cada conductor sea prudente, interprete que el camino por ahí o la ruta no está en las mejores condiciones y que disminuya la velocidad. La única forma es llegar a destino.